Bueno, ya lo habíamos señalado porque somos un país de emprendedores con un gran espíritu, pero más allá de las cifras, por supuesto, y del hecho de decir que somos un país de emprendedores, hay, por supuesto, ejemplos tangibles, pero hay también la posibilidad de darles pautas a cada uno de ustedes para poder ayudarlos en este emprendimiento. Así que, ¿quién mejor que Javier Naucapoma? Él es director de Crecimiento Rentable de Credit Corp Capital y, por supuesto, nos va a ayudar con el tema de hoy, que está centrado en la educación financiera en emprendimientos. Javier, bienvenido siempre. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días, Joana. ¿Qué tal? La parte financiera, que es importante, y lo hemos venido señalando además desde que hemos iniciado este nuevo capítulo en Hablemos Sosteniblemente. ¿Qué pasos debería tener en cuenta un emprendedor para justamente iniciar un camino en el cual él sienta que van algunos progresos, que van dándose estos progresos y que de repente no va a llegar a un punto en el que dice, bueno, mi emprendimiento no va a ser sostenible, no se va a dar, no tengo rentabilidad y es muchas veces ahí cuando decaen y lo dejan abandonado. Así es, así es. Bueno, el tema financiero efectivamente es muy importante, pero es complemento de una estrategia. Y es importante que la empresa maneje estas dos dimensiones. En el tema de la estrategia es importante que los emprendimientos entiendan por qué están haciendo lo que hacen. Eso lo menciona un experto como Simon Sinek, ¿no? Entender por qué lo haces. La semana pasada estuvo acá, sí, y nos contaba sobre emprendedores que habían montado una microfinanciera, pensando en los problemas que había tenido su madre, ¿no? El verdadero por qué era poder crear estas oportunidades para personas como su madre. ¿Cómo lo hacen? Puedes darles educación, puedes darles trabajo, o lo que ellos eligieron que es hacerlo a través de microcréditos. Una vez que uno entiende por qué hace lo que tiene como emprendimiento y lo impulsa y lo ayuda a tomar decisiones en el día a día, es que uno ya hace un plan, ¿no? Un plan que tiene claro cuáles son los clientes, a qué bolsillos voy a atacar de mis clientes, ¿no? Voy a ir al bolsillo del entretenimiento, al bolsillo de la educación, de gastar para mis hijos, ¿no? Y por otro lado, uno define cómo va a llegar a tener éxito ahí, ¿no? Es decir, hacer todo un estudio y no quedarse quizá en la parte emocional, que sí puede ser buena, porque puede ser el impulso, el arranque, pero la otra gran parte es lo que te va a hacer sostenible en el tiempo. Sí, las voluntades son muy buenas porque te dan ese impulso, pero tienes que tener algo concreto, ¿no? Para poder saber cómo vas a llegar a ellos, tienes que tener claridad de qué productos o servicios vas a ofrecer, cómo los vas a sacar al mercado, qué personas necesitas, las personas son muy importantes, qué procesos, tecnología y, por ende, qué recursos financieros necesito, ¿no? Es importante, por eso, que el tema financiero esté en ese plan, ¿no? Porque al final, por más voluntad que se tenga o por más objetivo social que se tenga, hacer una empresa significa estar en el mundo de las finanzas, donde hay ingresos, gastos, utilidades, y eso tiene que salir positivo. ¿Y cuál, digamos, es o se puede ver como el error más marcado en finanzas? Yo creo que es taparse los ojos y no verlo, no entender o no leer los estados financieros. Muchas veces las finanzas son delegadas al contador, que ojalá está dentro de la empresa, si no está tercerizado, para que calcule los tributos que hay que pagar a fin de año. Disponerse a ver esos números, ¿no? Que ya sea porque uno renuncia y dice, no los voy a entender o no me quiero enterar qué cosa hay ahí, ¿no? No quiero estar involucrado en ese sector. Claro, no. Si no lo veo, no está roto, ¿no? Renuncia a hacerlo. Pero una vez que el emprendedor se anima, empieza a entender qué está sucediendo, puede tomar mejores decisiones. Sabe qué productos son los que generan, qué clientes, cuál es tu pareto, ¿no? El 80% de las cosas que agregan valor con menor esfuerzo. Hace unos meses estuve hablando con un amigo emprendedor, después de haber ordenado el tema financiero, y me decía, Javier, estoy molesto, porque me acabo de dar cuenta que podía haber trabajado 50% menos y ganar la misma plata que voy a ganar acá. Porque estaba perdiendo el tiempo con tres líneas de negocio que no tenía en futuro. Y debía haberme enterado de eso hace meses. Pero no estaba totalmente involucrado. O quizá no estaba capacitado. Las dos cosas. Empezó primero con una voluntad de verlo. Ok, ayúdame a entender. No sé leer esos estados financieros. Ayúdame a entender. Y una vez que uno supera el miedo, te capacitas y empiezas a verlo, ¿no? Efectivamente, la capacitación es muy importante. Al emprendedor uno va a esperar que conozca de su tema, de su producto, que esté en la calle vendiendo. Pero tiene que tener este respaldo de conocimiento financiero, porque si no, no entiende nuevamente el ecosistema en el que se está moviendo, que al final del día es generar ingresos, controlar los gastos y tener una utilidad. Y es por eso que muchos emprendimientos caen. Otra de las cosas que, por ejemplo, escuchamos de los emprendedores en general aquí en RPP, es que en estos momentos no puedo invertir en mis capacitaciones o no sé dónde puedo conseguir esta información financiera que es valiosa. Y es lo que tú mencionabas. Quizá le dan esa gran responsabilidad a otra persona, que puede ser de confianza o sí puede estar capacitada, pero se necesita un complemento global, que es el involucramiento y la capacitación. ¿Qué tipo de herramientas tienen los emprendedores en nuestro país para capacitarse? Bueno, hay organizaciones que ayudan hoy en día a los emprendedores. Muchos de las instituciones educativas ofrecen programas de finanzas para emprendedores, o finanzas para no financieros, como lo llaman. Existen empresas que se han estado sumando ya al ecosistema de emprendedores como aceleradoras o mentores, que trabajan para ellos y los ayudan a obtener estos planes, o los ayudan a acceder a temas, a fuentes de financiamiento, como organizaciones como CUNAN, por ejemplo, que son plataformas de desarrollo. Pero, por otro lado, hay una oportunidad que cada vez la empresa privada o las personas que trabajamos en la empresa privada se acerquen más al emprendedor también. Nosotros en Créditor Capital tenemos programas de asesoría que hacemos pro bono, o programas como Invirtiendo Futuros. Claro, mirando justamente al emprendedor. Al emprendedor, donde más de 100 emprendedores han pasado por esto para recibir asesoría financiera de expertos financieros en la región, en Chile, Perú, Colombia, y hemos impactado más de, como digo, 100 emprendedores a través de 400 colaboradores. Este espacio en donde viene el emprendedor y dice, sale del día a día, a veces te llaman y están en la región donde están impactando y te dicen, ayúdame a entender qué está pasando con mi negocio, y se los explicas con 3, 4 números que no estaban entendiendo o no lo querían ver, les cambia a veces el futuro de la organización. Claro, y en ese sentido, Javier, ustedes tienen dos programas de sostenibilidad. Uno que es asesorías pro bono y el otro que es Invirtiendo Futuros. Así es. Y nos centramos un poquito en cada uno para ayudar también a los emprendedores que nos están viendo a esta hora y que dirán, bueno, yo tengo aquí una oportunidad que no la tenía quizá mapeada. Claro, he tenido la oportunidad de participar en ambos. El programa de seguridad pro bonos es más inmersivo con organizaciones sin fines de lucro. Uno explora cuáles son esas oportunidades de planificación financiera que tiene la empresa en línea con su estrategia. Los acompañamos por un periodo que puede ser de 6 meses en promedio y uno llega a tener discusiones profundas. ¿Y vienen trabajando hace cuánto tiempo? Este programa hace 5 años aproximadamente. ¿Y el de Invierte Futuros? Hace unos 10. En este programa de Invirtiendo Futuros es un poco más estructurado, dura menos semanas, son 8 sesiones, donde uno repasa, ya sabe que va a empezar con explícame tus ingresos, explícame tus costos, explícame hacia dónde vas con la estrategia, ¿no? Y con puntos de contacto de una hora, hora y media a la semana, en un espacio de 3, 4 meses, el emprendedor puede empezar a familiarizarse con sus números financieros y entender qué está pasando con la empresa. Y esto es importante para ellos, porque uno lo ve cuando está con ellos, ellos con toda la pasión del mundo por lo que saben hacer, ¿no? Antes que nos gane el tiempo, ¿cuáles son los canales justamente para llegar a ustedes? Es decir, en esos momentos los emprendedores que los están viendo, digitales, telefónicos, presenciales, para que lo tengan sumamente claro. Yo creo, tenemos un equipo de responsabilidad social que seguramente a la interna te va a comentar cuáles son los canales y lo van a poder ver, ¿sí? Correo, teléfono, estamos enfocados en emprendimientos sociales, así que cualquiera de ellos es bienvenido a postular, pasan por un proceso de selección y luego en paralelo estamos escogiendo a los asesores que vamos a participar y acompañarlos en este proceso. Este año vamos a lanzar en las siguientes semanas los nuevos programas. Perfecto, excelente. ¿Cuándo aproximadamente lo lanzan? ¿Antes del primer trimestre? Sí, antes del primer trimestre. Excelente, excelente. Muchas gracias, Javier. Javier Nauca Poma, director de Crecimiento Rentable de Credit Corp Capital, ha estado con nosotros, así que ya lo saben, la información también se la vamos a brindar durante el programa Hablemos Sosteniblemente. Muchas gracias, bienvenido siempre. Gracias.